El Director General de la Caja de Seguro Social, Dr. Enrique Lau Cortés, junto a su equipo de trabajo, brindaron ante la Mesa Plenaria del Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social un informe detallado de la situación financiera de la entidad. Hemos presentado el inicio de lo que será una sesión que va a desmenuzar la situación interna de la Caja de Seguro Social. Hasta el momento estamos enfocados en los estados financieros. Hemos presentado los resultados que hemos alcanzado, las dificultades que hemos tenido, los nudos críticos que hemos tenido que resolver. Este informe es fundamental cuando inician las cuatro comisiones temáticas. Este diálogo no es un ejercicio cosmético. Este diálogo responde a la necesidad imperiosa que tiene la Caja de Seguro Social de a través de un nuevo pacto social entre todos los grupos de interés, tener esa oportunidad de renovarse y poder seguir sirviéndole a la población. Caja de Seguro Social